¿Quién manda ahora? Yo mando ahora porque no me de ninguno En esta habitación oscura con fumo y coca-tola Apunto lo que quiero Desde el 16 del edificio Al político corrupto Maldigo, la acierto en la bola Maltratadores de animales, mira ya lo tengo Puedes mirar por mi visor y sentir lo que siento Puto pedófilo, te veo, ya tengo tu escarmiento Con este dedo suelto, lo siento, lo siento Es lo que pasa cuando pillo un puto boli Tengo que soltar el fuego interno Infiernos de Nairobi siento dentro de mi Lo acaba, plaga contemplada, armada con tinta de vid Está aquí, hostiles y embajada Si, mi papel es mi ventana Y no van a cazarme, calmarme con nada Ráfaga, tu carne blanda como el cuello de la niña A la que viste morir Abro el cuaderno y tus propios pecados van por ti Yo, estoy tranquilo, si Cómodo y atento desde cualquier sitio Con altura, vigilo y el tiempo Que tengo veces el gusto para aprovechar estas balas En cuarenta segundos dispara o te quedarás con ganas De llenas de plomo a tantos hijos putas en la arena Tranquila, ve, esto son solo palabras, nena Vamos a somar, ve el lomo y notarás que queman Frases gordas que mojan veneno como lo a canela ¿Y vale la pena? Claro que vale, esto nos ayuda En la condena el folio y hace infinita blancura Se drena nuestro odio y lo llena de gemaduras Sin duda que este cuaderno es mi arma, mi armadura Y suda, y aunque me distraigas no te escapará Franco tirador Hay helicópteros, bomberos, me espero No muevo un dedo, compruebo antes de abrir fuego Si puedo tumbado en el suelo Atrincherarme en el tercero, disparar, escapar luego Saber que si yo muero explotará el edificio entero Soy un franco tirador, un genio del desorden Yo creo el terror y elimino al que me estorbe Mi rifle es enorme, todo está acorde Después de un buen trabajo siempre entrego un informe Voy sin horario, sin nombre, soy un calvario Disponte a saber de un hombre con hambre de sangre y cortes Sin pasaporte estoy, la poli está enfrente Saben que soy de Europa del Este Mi música es mi arma y se carga sola Mi karma controla mi lengua que es mi pistola Y muchos lloran cuando me ven por la zona Mi mirada los desploma, se clama, no es broma ¡Quedáis en coma! Y desde víctimas allá por donde vaya Soy el dueño de la calle Dejo muertos por las vallas y me avisan Pero atento la cornisa, a mí no se me escapa nada Un franco tirador, experto, atento, guarda rabia Y que suenen gritos en la calle que el terror les duele y quemen Cadáveres que estorben, venid como huele y temen El disparo que les cuela y que me encanta ver Soy la atenta mirada del águila con sed y tu fe La paso por el cañón de mi rifle, ya lo sé Me conocen de Barcelona, Tenerife y por quién Darías un paso atrás y no dispararías Dame una razón de peso y lo comprendería Soy la conciencia reprimida de la maldad del hombre Hago lo que haga falta por dinero o por un nombre Estar solo ante el peligro a mí me la trae muy floja Desnudo con mi arma, dejé esa avenida roja A tu viento, ya no hay tiempo Es momento del franco tirador A tu viento, ya no hay tiempo Es momento del franco tirador No escuches más, solo déjate llevar con el odio Si a sueldo, hoy voy suelto Reventándolo Las balas que ocupo son rápidas como tu fía Oportunista de mierda, siempre envía No escuches más, solo déjate llevar con el odio Miran a cualquier ventana Mientras su pánico emana y nubla su visión Mi calma es pura precisión Cargo munición Y miro tranquilo Y a mi respiro Desde el ático vigilo Sigo al filo No disparo a discreción Mi objetivo es claro Elijo quién va a pagar lo caro Así de sencillo Mi odio asomo Transformado en plomo Tomo la justicia por mi mano Y mi mano roza el gatillo Verbal ¿Quién recordará posmorte? Mal criminal Que mata a un animal Tan solo por deporte Mi casta impredecible Apunto al cura pederasta Y que ni Dios le libre Del calibre de mi rifle Morderán el polvo De una sentada Tengo granadas preparadas Para el sheriff de Coslada Y un rap en forma de armamentismo Va Paputas del periodismo Y concejales de urbanismo Soy el mismo inconformista Y qué ironía más perra Policías racistas Llenan esta lista negra Muchos de ellos Siguen tras mi rastro No gasto Me tralla por gusto Sé que es justo este holocausto Yo escondido al fondo Floto como un cóndor Pongo el arma sobre el hombro Y a cómplices del soborno Impongo justicia poética La ética se desboca Mi bala más preciada Es para Juan Antonio Roca ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.